¿Cuál es el objetivo de la organización? Estos cinco ejes, ¿no? El propósito, el liderazgo, los equipos, la narrativa interna y externa y las relaciones. A mí me gustaría, por favor, que nos pudierais explicar la esencia de cada uno de estos cinco ejes de manera compartida entre vosotros dos. Las pondremos aquí en una presentación para que todo el mundo la pueda tener presente. Y que nos presentes explicando la esencia de cómo un directivo o una directiva de una organización, trabajando estos cinco ejes, puede evitar morir ahogado, ¿no? Y a más desconocer por qué ha muerto ahogado en este entorno CUDE. Una organización para que sea más ágil, sea más líquida, sea más adaptativa, tenga mayor capacidad de acción, implica muchas cosas. Y sobre todo implica, claro, esto en mi caso es como lo de la herramienta del carpintero, ¿no? Que siempre es la misma, o la del guerrero. Quiero decir, mi respuesta natural es el liderazgo, de alguna forma, distribuido, que implica que no es la persona la que lidera, sino que es el conjunto de colaboradores, incluso en la organización extendida fuera de la empresa, que tiene iniciativas, las intercala de forma natural y, de alguna forma, hace avanzar a través de estas iniciativas compartidas la organización. Yo lo veo todo desde la perspectiva de la organización dando respuesta a esos retos del entorno, a ese entorno complejo, incierto, débil, etc. Desde el punto de vista no de la propia organización, que ahora tiene un formato agile o que tiene una capacidad de respuesta X, sino desde los equipos que la configuran y que son capaces de manejar la información, de actuar en tiempo real, allí donde realmente tiene un valor y donde la velocidad de reacción es importante. Y esto implica muchas, muchas cosas, muchas tareas a hacer dentro de la organización. Pero sin ninguna duda, o al menos yo lo veo así, es la respuesta clave al reto que tenemos, al reto que tenemos delante. Yo pienso que el liderazgo formal o estructural va a seguir, hay propiedades, hay accionistas y tal, pero fundamentalmente su papel es dar seguridad para que la gente pueda convertirse en referentes y pueda ser. Si la gente puede ser y tiene espacio para ser y para hacer, se multiplica. ¿Qué hay aún? ¿Qué manía? Y yo trabajo con alta dirección que quieren estar en todos lados, quieren opinar sobre todo, se gastan fortunas en salarios de gente de primera y no comparten el pensamiento, no dan espacio para que tengan una implicación directa en la toma de decisiones. Por lo tanto, para mí el liderazgo tiene que convertirse en referentes, la gente se lo tiene que ganar. En la organización se trabaja por proyectos, se trabaja con presión, se trabaja con ilusión y cada equipo tiene referentes. Y el referente es aquel que se reconoce como tal porque tiene calidad humana y tiene consistencia técnica y compromiso también social. Y ese referente es respetado. Y en un momento aparece uno y en un momento aparece otro. Y en un momento aparece otro que ni es ni el uno ni el otro. Y así se va construyendo. Eso de los sistemas corporativos y pensar los directores generales que estáis aquí hoy, aún me encuentro con directores que quieren que todos trabajen en la capital y todos en el mismo edificio. ¿Para qué sirve la digitalización si aún estamos con la cultura de la presencia? ¿Por qué no puede haber un equipo de marketing en Brasil o de logística en otro sitio donde haya el mejor, el referente, el reconocido? Por lo tanto, por descontado, liderazgo distribuido y referencial. Sobre los equipos. Los equipos tienen que poder contestar una pregunta. ¿En qué soy bueno? Cada uno, cada miembro del equipo que lo responda. ¿Y qué necesito de los otros? O sea, es singularidad y complementariedad. Esa es la clave de las relaciones de fortaleza. Por lo tanto, el primero, yo les invitaría a propósito. El segundo, hacer posible un liderazgo progresivo. Es evidente que no podemos pasar de la vertical horizontalidad, pero podemos empezar a trabajar en esa dirección. El tercero es identificar singularidad o talento, y aquí tenemos un experto con el Tony, y después hacer equipos desde la complementariedad y respecto a la tarea. Sobre la narrativa, a mí me parece en este momento esencial. Nosotros construimos realidades con las palabras. Y nosotros vivimos del cuento, vivimos cuentos y compramos cuentos. De hecho, la vida es algo parecido a eso. Entonces, hay que cuidar muchísimo la narrativa. Hay narrativas que debilitan y hay narrativas y cuentos que dan seguridad y que proyectan al futuro. Esas narrativas tienen que considerar la persona, la comunidad, el territorio, la sostenibilidad, la salud y la emergencia climática. Y lo digo la emergencia climática otra vez porque la cosa no es broma. Lo que viene ahora, lo del virus COVID, va a ser como una cosa ridícula. Por lo tanto, hay un compromiso como comunidad muy importante. Entonces, hay que construir narrativas de urgencia que den fuerza, que den pasión y que den compromiso. Hemos aprendido con esta pandemia que todos somos uno y que ahora estamos muy bien, hoy, y que podemos enfermar de cuatro personas que pueden entrar esta tarde por una frontera que no se han cuidado o se han descuidado, que aunque nos cuidemos nosotros, podemos empezar otra vez a bloquear el sistema. Por lo tanto, hay que entender muy bien esto. Y hay que entender muy bien que hay que construir narrativas de futuro. Las empresas viven del negocio y, por lo tanto, necesitan dar una respuesta a la situación. Y yo creo que, de alguna manera, en los tiempos que vienen, esto ha de estar necesariamente conectado con valores, con emociones y con impacto social local. De alguna manera, hemos de conseguir que aquel cliente o aquel consumidor que está cerca de nosotros, lógicamente las multinacionales lo tienen algo más complicado, pero también es posible, identifique que la orientación, el negocio, la empresa, la organización, de alguna forma, no solo está para sobrevivir o para hacer dinero, también está para servir. Esto sería desde el punto de vista de negocio. Y desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista interno, estamos hablando de nuevo, o estamos hablando como resumen, de las organizaciones planas, de las organizaciones líquidas, de los equipos, de gente con talento, con capacidad de respuesta, con una capacidad para aprender, donde la organización tolera el error, donde además el liderazgo no es jerárquico y permite la participación y permite la discrepancia, y algo muy importante desde mi perspectiva, que es la psicodiversidad. Cuando se habla de diversidad, normalmente se está hablando, o se hace referencia a la diversidad de género, que es una lucha que, lógicamente, pues de alguna forma está ahí, debe continuarse, se han hecho avances y creo que se pueden hacer otros más adelante, pero nos estamos olvidando de que incluso un hombre y una mujer pueden ser muy, muy parecidos desde el punto de vista del carácter de la personalidad o del modo como dar respuestas a los retos que tiene delante. Por tanto, la psicodiversidad, en este caso, sería necesaria para asegurar diversidad y para asegurar riqueza de perspectivas y, por lo tanto, para asegurar esa complementaridad necesaria para analizar algo que una sola persona, ni siquiera el presidente de la compañía, es capaz de entender por sí solo.